bueno bueno mi bandita abusadora el tema que vamos a escuchar a continuación me imagino que me va a gustar demasiado porque porque a mí me gusta mucho la línea del trapcito y el maleanteo acá en colombia se ha pegado el trapcito bien bien chimba vamos a escuchar un dúo que se la rompe en el trap y me imagino que van a sacar un pleizote agresivo así que vamos a escuchar a don l el dominio y un colombiano chris r papá representando colombia en el trap en este momento cuando pierdo pero pierdo no está en este tema sólo chris r y el dominio y el que estaba representando colombia entonces vamos a dar así que el tema se llama con gomitas las placas a las pacas con gomitas las pacas vamos a entender el contexto del título ya viendo el vídeo vamos a ver qué tal dios primero que dijo dominio eso está muy raro bueno rea no me han dado las cuentas yo creo que hay que llamar a chris r alu siempre con la corte encima y una nota de colegio nada de mí yo en la esquina para comer penduero vino ahora cuesta más con venta de los que es poco de renta y si el trap quiero problemas de pasar por la oficina o la rapida la venta si fronteas te ausenta la rapida de toda la cuchilla muerte lenta o brincar como canguro con el pistola bien duro para la zona como el mono no causamos el seguro con el trago porque no cabe en la parte trasera para soltarte sin bajar me a de los todos en la acera las pistoles para enganchar sino para echarle la cartera si la saco de pulsar si para vaciarte la entera si te mudas tu ubicamos y ya sabes que ahora va a pasar contigo morirán todos los testigos con los frenos somos amigos que el más rápido es quien gana el que la saque primero lo que pasa es que eres rana y no te salpa de ti pero yo estoy viviendo de lujo para mí que eso te molesta uno menos que se resta en tu velorio de una fiesta y estoy echándome brujo que ninguno te funciona te voy a dar un gordito que parecía ploy menor no mi puta la droga empaca empacate eso mi puta la droga empaca con gomitas todas las paca con gomitas todas las paca tengo un r tengo un aca tengo un r tengo un aca y mi glo que esta berraca y mi glo que esta berraca con la cadena jesús cristo y salgo a hacer el daño y que dios me perdone no hay vuelta para el que sabió se muere todo el que traiciones aquí la lucas y para la pinta que tarjetas exótica ya saben eso no fue muy exótica ya trajaito con un mexicano que paso un cuerno para ver si van a ser igual de bravos cuando por ahí logremos pero los míos lo cobran del fentanilo y al que no nos pague va picado y para los hogares yo no es lo mismo en tenerlo aquí a bajar pala usa un kilo para los únicos ayayines ayayay barras así es paso de réplica triple a a original que no me compren mi primer globo que no es que tengo no sé cuánto marco solo sé que le pasé parte de pesos un choro que se los robó mi puta ladro empaca oye con chulito todas las paca tengo un ocho y tengo un aca y mi glo que esta berraca mi puta ladro empaca empaca con gomito todas las paca tengo un erro y tengo un aca y mi glo que esta ese mega tiene la hoja así como un go apenas para el traba empaca pa aca como meto todas las paca pa aca tengo un erro y tengo un aca y mi glo que esta berraca si sabes la ca alto play weon alto play pa aprender un po roski pa aprender un po roski de colombia club de medallo papi le hablo claro y me gusta y me gusta y me gusta trae mi antiguo club de medallo le hablo claro esta rompiendo lo que es Chris R esta rompiendo en el trap aqui vamos a hablar mierda y a ver tica con el el dominio se fue se fue se fue que no 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 no